Bueno, nos estamos acercando al Domo, que a todo el mundo le llama la atención. ¿Cómo se les ocurrió, Victoria, que esto sea lo que represente al Colegio de Arquitectos? Bueno, este Domo es un punto de encuentro. Un punto de encuentro para los estudiantes, para las facultades. Es un punto de encuentro para los profesionales y para la comunidad de Santa Fe. El Colegio de Arquitectura y Urbanismo es un colegio provincial que tiene seis distritos, tiene un alcance territorial muy importante y hoy estamos todos presentes. Bueno, sábado a la tarde y les puedo decir que está chequeado. Tres tardes de jornadas completas, este auditorio cada una hora renueva a su público, renueva al orador y después de cada charla cuya temática siempre es interesante recorren Expocón y forman parte de Expocón. Pero ahora atrás nuestro tenemos al presidente y el expresidente de uno de los distritos. Exactamente. Hoy nos visita Reconquista, nos visita Casilda. El jueves estuvo Rosario. Venimos a formar parte de la presentación de un trabajo que tuvimos un rol importante desde el distrito. Pueblos forestales formaron un sistema industrial y logístico alrededor de una industria que extraía el quebracho en el norte de Santa Fe. Dejaron un patrimonio enorme, muy importante, muy significativo. Estas localidades, por las circunstancias de los devenires económicos y las circunstancias del país y de la región, fueron quedando un poco desplazadas, un poco marginadas de la actividad económica y naturalmente su patrimonio, sus edificios, la configuración de sus pueblos se fue vaciando y lo fue sufriendo. Bueno, la expectativa del colegio a partir de algunas iniciativas que empezamos a registrar en la zona, en esta microrregión, es la de vincular a la profesión, los profesionales, en la elaboración de proyectos, en la mirada profesional de estos temas, con la necesidad de los pueblos. Un poco detrás de esa idea nos entusiasmamos, nos ilusionamos e intentamos hacer algún aporte profesional. Uno de los puntos principales que hoy se vino a presentar acá también es esto de los pueblos forestales y seguir acompañando, no solamente desde el Colegio Arquitecto en sí, sino también como colegas, de acompañar a los pueblos, a los presidentes de comuna, para llegar a estas instituciones, ¿cierto? Y tener un buen circuito, armar un buen circuito turístico también, digamos, en lo que se pueda dar en ese sector del norte, de la provincia. Llevar cursos, llevar posgrados, ya pudimos conseguir el año pasado tener un posgrado de ciudades intermedias, de planificación.